Sábado de la sexta semana del tiempo de paz El Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo del 23 al 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro cuanto pidan al Padre en mi nombre se los concederá Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán para que su alegría sea completa Les he dicho estas cosas en parábola Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas Sino que les hablaré del Padre abiertamente En aquel día pedirán en mi nombre y yo les digo que rogaré por ustedes al Padre Pues el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre Yo salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús les promete a sus discípulos que la oración que dirijan al Padre en su nombre será eficaz El Padre y Cristo están íntimamente unidos Los seguidores de Jesús al estar unidos a Él también lo están con el Padre El Padre mismo les ama porque han aceptado a Cristo Y por eso su oración puede ser escuchada para que su alegría sea completa Jesús les invita a pedir con confianza al Padre Pues el Padre es asequible y generoso Que pidamos al Padre en su nombre Es decir, por mediación suya Confiándonos en sus méritos Que entregó su vida para cumplir la voluntad del Padre Dándonos la salvación La petición se hace en nombre de Jesús Es decir, solo se puede pedir lo que está de acuerdo con lo que Él vivió y enseñó Termina diciendo Yo salí del Padre y he venido al Padre Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Así Jesús resume su itinerario Salir del Padre significa no solo ser enviado por Él Sino ser la realización de su proyecto que tenía desde el principio La eficacia de nuestra oración por Cristo depende de nuestra unión con Jesús El Mediador, pues Él está en unión con el Padre Cuando oramos así como cuando Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Cuando celebramos los sacramentos o alabamos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo Cuando pedimos algo o intercedemos por los demás, nuestra petición no va al Padre sola, sino avalada, unida a la de Cristo Que está siempre en actitud de intercesión por el bien de la humanidad La clave para la oración del cristiano está en la consigna que Jesús nos ha dado Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes Permanezcan en mi amor Su amor es ayuda eficaz Pero solo adquiere realidad cuando encuentra respuesta Es cuestionante ver como hay tantas personas bautizadas Dicen amarle pero ya no le creen y no lo obedecen Lo que seguramente entristece al Padre y al mismo Jesús Si comprendiéramos lo que este amor significa Buscaríamos la forma que esta relación con Jesús crecería Para que el amor del Padre fuera cada día más pleno y perfecto en nosotros Cierto que no todo lo que nos dice Jesús es fácil de cumplir Y que mantener una relación con Él no es fácil Pues es exigente, pero vale la pena Pero pedir implica estar dispuesto a dar Mala haríamos en pedir a Dios en nombre de Jesucristo Si no estuviéramos dispuestos a dar a nuestros hermanos cuando nos piden algo Sobre todo nuestros hermanos pobres y necesitados Que esperan de nosotros una palabra, un gesto de comprensión y de respeto Una ayuda efectiva en sus tribulaciones Cuando recibimos lo que pedimos nos llenamos de alegría Pero cuando damos, dice Jesús, nuestra alegría es más grande todavía Pues Dios ama a los que dan con alegría Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Bendiciones